el precursor de aquellas frases manidas que engalanaron a Vicente Fox y que además le dio vida a esa campaña desdibujada de Ernesto Zedillo, que siempre fue un cara dura y que creo aquel eslogan horripilante de bienestar para tu familia, de darle un madrazo al dedazo, etc. Entonces este sujeto se dedica a confeccionar la imagen pública de puro pillo, de puro sujeto que trata de llegar a un puesto político sin tener ningún tipo de capacidad, ningún tipo de talento, ni político, ni económico, ni financiero. Entonces no nos debe sorprender que este sujeto se refiera a las personas de una manera tan déspota. Este recurso de diseñar desde la élite a la gente tiene que ver con esa imposición del discurso panista, del discurso priista, de cascada. Vamos a ir arrojando todos aquellos dicterios, todas aquellas ofensas y no nos van a decir absolutamente nada. Pero ese tiempo se acabó, querido Vicente, ese tiempo se terminó porque hoy no solamente la población mexicana ha crecido en reflexión, sino también en investigación y también en información, de modo que ya se les enfrenta al tú por tú en un TED a TED, como dicen los franceses, directo y sin ningún tipo de presión ni temor para enfrentarlos cara a cara. En fin, otro de los temas que es importante destacar, sí, sí Vicente.